bienvenidos chiquillos seguimos aquí ahora viene la etapa billy people parte 2 del capítulo del completo intento de completo nos vamos a ver si es completo hasta que lo terminemos y aquí bueno como les comenté somos solamente el gusano en algo que parece ser interchino mucho mucho cuidado con una música muy linda acompañando y esos gusanitos que acabo de capturar me me van a dar parte de un bonus al final de la capa y energía gracias esos otros tengo que matarlos de lejos flotan tender vamos Vamos. Munición. Pero... Vamos. Dame energía. Un bimbal como intestino. Nadie entiende. Ya, vamos. Pase. Ay, concentración. Ya, fin. Energía. Buena mía. Bien, 100%. ¿Qué tal? Lo divertido es que ni siquiera me acuerdo de las respuestas. Podría buscarlas en Google. Voy a cortarla. Y aún así me estoy esforzando por agarrar los gusanitos. Ya, vamos. Entonces, de nuevo, esta etapa no se parece a ninguna de las anteriores. Vamos. Así que, easy, hard. Vamos por la parte easy. Me imagino que la parte hard tendrá más bonus y items que recuperar. Vamos por abajo, ¿no? No voy a tratar de hacerme el valiente por... Por esos gusanitos de que, además, no me sé la respuesta. Porque son preguntas súper locas. No, no creo... No, no voy a ir. No, no voy a comprar el valiente por que no tenemos ganas de ganas de ganas de ganas. No sé. No, no me voy a tener ganas de ganas de ganas de ganas. No, no voy a hacer ganas de ganas de ganas de ganas. ¡Funky! ¡Funky! Teníamos energía al fin Me da 4% cada una Y acá, por acá nomás Bien, doble ¡Doble premio! Como dijo el El Sid Eh, chuta Yo pensé que me podía apoyar No Ah Bien 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 Seguimos tranquilo Ya estamos llegando al final Y viene la ronda de preguntas De preguntas ridículas Y me dan Un par de más para responder preguntas ridículas Ya Vamos Bueno Hay que contestar Por el... ¿En qué año La batalla de Hamstreet Tuvo lugar? No No era la B ¿Cuál es el nombre El nombre verdadero de la princesa? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? No se importa ¿La mamá de Jim aprueba las chicas con las que él sale? ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿La A? ¿La B? ¿La B? No No era la B Y volvemos a 3 Eh ¿Cuál es el caso favorito del Dr. Dumeetenum? ¿Cuál es el caso favorito del Dr. Dumeetenum? ¿Cuál es la B? No, tampoco Oh, la Gata un poquito más de energía y me queda una pregunta más y ahora vamos a un memorice por decirlo así no miento un simondis 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 1 4 3 3 4 2 3 4 3 1 4 3 4 2 3 4 3 1 4 3 4 2 3 4 3 1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 1 3 3 3 ¿No te crees uno más? ¿Oy? Se me olvidó 4 3 1 4, 4, 3, 4 Muy bien 4 4 Vamos No se que haces el lato Ya, llegamos, pasamos Billy People, una etapa rara, en la cual terminando Jim sale del traje de gusano para meterse a un gusano dentro de otro traje, noventas, solo los noventas y seguimos, vamos, y bueno, y como ya hemos dicho, ninguna etapa se parece a la otra y ahora nos toca algo muy raro. Tengo que llevar esta bomba hasta el final de la etapa. ¡Y eso es! ¡Gracias! ¡Wow! 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 ¡Ya! Bueno. ¿Dónde ha ido la bomba? ¡Wow! ¡Wow! Y esos botones me quedan energía, ¿verdad? Y bueno, como se vio, puedo, sin querer, empujar la bomba para atrás. ¿En serio? ¡Gracias! ¡Que desagradable este juego! Ya, vamos. Acargué comentar que en realidad esto se pone mucho más difícil después. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, puedo disparar la bomba. De algo me va a servir, porque al final hay un jefe. La bomba me va a servir. Así que... Tengo que hacerme loco, no más, frente a esto. No te creo... Ya. Respira... ¡Ahhh! ¿Eso me sirve para moverme un poquito más fuerte? ¿Dónde quedó la bomba? ¡Ahí! ¡No, no, no, no! ¡Uy, qué desagradable! ¡Uy, esa cosa! ¡Ya, pum! Lo peor es que no te creo. ¡Tenía una caleta de energía! ¡Uy, cool! ¡Uy, cool! ¡Qué bomba! ¿En serio? Y al lado de uno de esos misiles que me retroceden... Aquí vemos... Aquí vemos... Empuja... ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Oh, qué terrible! ¡Pero la pasamos! ¡Vamos! Con poca energía, pero la pasamos. Segunda parte de Pupilove. Terminamos el capítulo de hoy con otro Pupilove. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Pero que me vaya mejor en esta! No perder ninguna vida... ¡Ahí ya partimos películas! ¡Pero, oye! ¡Ya, pues! ¡Avisa! No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No te vas a ir! ¡Hola, muy bien! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Puedo cambiarlo de rampa! ¡Puedo llorar! ¡No, no, no! ¡Sempreparé la rica en esta guerra! ¡Vamos! ¡Feliz de esto, nos comemos! ¡Vamos! 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 ¡Me voy a hacer un océano! ¡Oh! ¡Que diablos! ¡Ah! ¡Pero! ¡De nuevo! ¡¿A la luz?! ¡Signame! ¿O cómo? ¡Ay perdóname! ¡Signame, perrito! ¡Signame, perrito! ¡Signame, perrito! ¡¿Pero fue la Sapticrow?! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Ya! ¡Cortala! Tira la bomba luego, gracias. Uy, casi, la pierdo ya, vamos, cuánto a tres. Alcanzaré tres perritos acá, menos de tres. Vamos, intentemos. No, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar y voy a tener que repetir esta ronda de nuevo. Bomba, tira la bomba, ahora sí, tira la bomba, ya, Psycho, no sea así, la bomba, vamos, la bomba, ahora sí. Mira toda la cantidad de perros que me he tirado, tira la bomba. Vamos, vamos, vamos. Ya, aquí perdemos. ¡Papilove! Oye, la bomba. No puedo perder mi vida. Oye, papi, no puedo perder mi vida. No puedo perder mi vida. ¡Vamos! 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 Estoy a uno, estoy a uno ¿Qué hace esa... ...lata de... ...de... ...gusano? ¡Oh! ¡Épico! ¡Bomba! ¡Ahora sí! ¡Bomba! ¡Nada importa! ¡Nada importa! ¡Nada importa la bomba, papá! ¡Lo lamento, perrito! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no sé ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ah, pero sí! ¡Oye! Habíamos partido bien... ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué ha perdido, perrito? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos! Es otra coreografía la de ahora No es la misma coordinación de perritos y lugares No, no Recuerdo que no nos salvé como 6 perritos Pero uno, ese fue el round anterior No me acuerdo Vamos, vamos, vámonos Listo Listo, eso era todo Chao, fuiste bueno Y dejamos el capítulo hasta acá Seguimos mañana Gracias, vaquitas Lo intento lo mejor Chao